¡Uno, uno, uno, uno! ¡Piño, pío, pío, pío! ¡Buenos días! Tengo cara de ****, gente, lo siento. Yo sí me desvelé. Pero es que yo no voy a jugar. Hola, gente, buenos días. ¿Cómo están? Disculpen la cara de ****. Sí, yo le dije a Mar que no podía salir porque ella juega. Yo no juego, yo nada más aquí estoy sentadita viendo el partido. Yo puedo salir. Y no estoy mala, no ando crudo ni nada. Simplemente me dormí como las pinches 5 de la mañana. Y tengo sueño, güey. Vamos a ver qué pasa, vamos contra Science. Siempre es padre enfrentarte a Grefg. Hay un nuevo formato de MVP. Quiero dejar una cosa clara antes de empezar Si yo tiro al día de hoy, va para Grefg En ningún momento va para Juna Todo bien con ella, me caí bien A todísima madre Porque ahora viene un partido donde Ya para empezar, lo que vamos a hacer Va a ser repartir Este brazalete de Simio MVP, porque En este partido juega Nuria González, portera de pido Y Simio MVP de toda la pasada jornada ¡Lo debemos, Nuria! En el que pido ¿Cómo estáis? Tengo mucho sueño Porque me desvelé ¿De controlar a Marci ha dormido o no? Sí, o sea, pues ella tiene que dormir temprano Yo no voy a jugar, pero Pero bien, bien, vamos a ver qué pasa Siento que va a estar bueno el partido, vamos a ver Vamos allá, vamos allá Suerte, suerte, Juna Se viene un partido de la zona alta Diles cosas, diles cosas Dile, Karly, no, están muy sonrientes Bien, 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 bien Desde ahorita siempre en terror Desde ahorita Pose Pues Un segundo Para que empiece Siempre que no empezaba el partido Siempre lo digo todos los sábados Todos los domingos Siempre digo lo mismo Parezco pinche repetidora Yo lo sé Pero si no me equivoco Grefg está viendo el partido Lo vi ahorita en stream Ojo al centro Grefg está viendo el partido Lo va a intentar Sara A la olla Sí, increíble Sara buscando el paso Finalmente juega en corto La deja de nuevo para Sonia Uy El remate de Sara Arriba Lancia, eh Mar Una zurda igual de fuerte Que la mentalidad de Sara Mérida Se la lleva Elena Benítez Con una ruleta Recibe la falta Igual para ti sí Pero para mí no Mucha más para allí, porfa ¿De qué habla, bro? Eso es un falta Están muy topando Pando haciendo corajes Están muchas horas atrás Digo que no está mal Lo que tienes que hacer Tienen muchas cuadras libres Y bueno Se le perdió el balón Eso me pasaba mucho Cuando yo jugaba con el cabello suelto Yo era tezca No sé por qué A mí era chiquita No me gustaba serme chongo Yo creo que porque Mi mamá me traumó Y siempre me relanía El pinche chongo Así es como si lo hubiera mañana Se hace cuenta que le decían Acábate el bote Te vas Cortó Sara Mérida Que ojo que Intenta ponerla directa Ella solo lo va a intentar Buscando irse Pero no lo consiguió Ojo que roban las Saiyans El remate desde su casa La saca Nuria ¡Córner! Uf Ay, oi, oi Lo vio muy claro Y fuera dentro ¿No? Tenía que Mejor intentar sacarla Sí, sí Tenía que meter la mano Ahí Nuria como fuera El centro del córner Va al segundo palo El de Galidia Pero el ataque conjunto Es bueno El centro La despeja Nuria El balón sigue vivo Joder Te ha escuchado al árbitro Jurando en arameo Balón del remate De Aronay desde su casa Casi sorprende a Nuria Ahí llega Mar Con cara de haber dormido Está como su precio A Itana dice Hagan su opción Hagan su opción Hostia, tío, joder El remate de Sara Toca en la defensa Le va a quedar de nuevo Mar el remate Lo tapará Nuria García Bájale un poco Ojo porque el remate Lo va a palmear Y ahora sí Ahora sí Vamos a ver La cara Porque ese Arma sorpresa Gol doble En los que si ahora marcan Se pondrían 0-2 No, no, no No, no, no No, no Va a buscar el remate Uy A la cariña Tómalo los dientes Al que sentista Bien Toca Bien Bien Un equipo que defiende Muy valiente ¡A cariña! ¡Ojo porque de base sale bien! ¡La pared de Mar con Carla! Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Sainz está muy bien parado atrás Está haciendo un partido Sainz está muy bien Bien plantado atrás Mira que lo ha tirado ¡Ey, Majichi! La líder Del otro grupo Que viene aquí A ver quién queda líder Me gusta Oye, me da mucho gusto Que está yendo bien a Majichi En el primer espíritu Tuvo muy mala suerte Tuvo muy malas rachitas ahí Y me da gusto Que le esté yendo bien ahorita Me cae bien Donde vea yo Donde vea yo A Berta A Mar Y a Serra canta No creo Porque va a haber portero Berta Mar y Serra canta Berta Mar y Serra Como tú decías Andrea El pase de Nuria A la banda izquierda Para Mar Van a pitar pasivo Si no ¿Cómo que pasivo? ¿Cómo que pasivo? ¿Qué te chiste la portero? ¿O qué? ¿Cómo que pasivo? Están ahí Hombre, güey No mames ¿Cómo es pasivo? Se están tejiendo ahí ¿Qué quieres que haga? Sí, sí, sí Amenazando con pitar Eso que levanta el árbitro El brazo Sí, sí Pero me da igual Perdón, me enteré Es que, güey Están tocando ahí Intentando abrir un espacio Pasivo ¿Alguna más pío? No Se acaba el partido A los 20 Así que Rivers Que te hemos visto quejarte Que... Sí Habla Sí, no, no Cuando quería No pito pasivo, ¿verdad? Pero quería pitar pasivo Cuando estaban tocando ahí Intentando encontrar un espacio Yo no entendí por qué Pero bueno, me alteré Perdón, ya, estoy bien Todo bien entonces, ¿eh? Primera parte, ¿cómo lo has visto? Eh, bien, bien Sainz está muy bien plantado Ahí atrás Están defendiendo muy bien Y no estamos llegando tan claros nosotros Pero bien, buen partido, ¿no? Hasta ahorita, buen partido Escucharemos a ver los banquillos ¿Qué se dice? Suerte de cara a la segunda parte Precís ¡Suerte! Lo practicamos el jueves Sí, lo practicaron el jueves ¡Chinca de madre! Relajaros Relajaros Vale, que sea intenso y al pie Intenso y al pie Intenso y al pie La que juegue en punta Que me presione aquí Que me presione allí El chile Bien Mira, es que mira cómo levanta la cabeza Mira cómo lo ve Se tira una buena pared El balón balón ¡El remate! Un, dos, tres, cuatro, cinco Sainz contra dos ahí Bien, cine Vuelve al control de Pío ¡Buena, buena! El pase al centro El remate Y rotando un poquitito La posición Toquen, toquen, toquen la bola Marela, marela ¡Ay! Bueno, bueno, bueno La sobrada de Ona ahí Jugando ahora a Mar Que ahora está en el perfil opuesto Y esto le da disparos Ocentos como este Que era buenísimo Pero, bueno Es una muy buena estrategia Para mí la de cambiar A Mar de perfil Que juegue Arreglado la regla Sin problemas ¡Mordon, Mordon ahí! ¡Mordon ahí! ¡Quieren shootouts! ¡Quieren shootouts! ¡Mordon! Allá va Tania ¡Ah! Remate largo Nunca falla el grito Se estiró Nuria González Por si acaso Pero el balón ya iba afuera Me pregunto si las jugadoras Me ven mientras No creo, no Mientras están jugando No puedo estar viendo ahí Pero ese ¿Ven de reojo? Aguas con la 10 Aguas con la 10 que está sola Aguas con la 10 que está sola ¡Tiene que buscar el pase! ¡Es precioso! ¡No! ¡Le va a quedar! No Tiene varios goles de cabeza Porque en una buena posición Puede shootar Elena Pero Nuria González ¡Aguate pronto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué asistente! ¡Ah, profe! Pues era un pase buenísimo Por parte de Nuria ¡Mes! ¡Cuál, Manu! ¡No fue Manu! Gente, fue aquí Esto va a ser o gol de oro O shootout Ayudas En la pared ¡Espera, güey! ¡Eso es buenísimo! ¡El túnel es buenísimo! ¡Buena! ¿Pero vieron cómo prendió la moto, güey? ¿Vieron cómo prendió la moto? Y vamos a ver si Salamérida se inventa algo Abriendo a banda El balón de nuevo Se lo quiere llevar Salamérida ¡Tiene que chutar ya! ¡Tiene que chutar ya! ¡Dios! Y no hay cartas, ¿eh? Gol de oro Y en Mar que gana Gol de oro Ay, güey Nunca me había tocado Ni en King & Queen Vamos, cabrón Vamos ¡Vamos! Eu confío Eu confío Sale como una exhalación Elena Benítez Pero va a ser la que lleva ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! Mar no llega Pero el balón le queda a Tania ¡Tania atrás! ¡El remate! ¡Los para Nuri! ¡Qué bueno! Muerden ahí Están nerviosas Muerden ahí De nuevo Elena Benítez Bien, bien, bien Muy bien recogido ¿Ni un segundo? ¿Ni un segundo más? No se añade ni un minuto Se nos desperdió ni un segundo El árbitro Pinche partido aburrido No hubo ni goles No hubo ni falta No hubo ni amarilla Quiero preguntar si yo nervioso Rivers, ¿cómo has visto el partido? Bien, bien No entró la bola Estuvimos ahí Llega, lllega, lllega En el mando entró Sainz ofiende muy bien Y pues nada Vamos a ver cómo nos van a chutar Es el primer 0-0 De la historia De ambos equipos ¡Uno! ¡Pinche! ¡Pío, pío, pío! ¡Olé! ¡Vamos! Eu confío Eu confío Que se mueve ¿Cómo le baila? Allá va Sara Mérida Sara Mérida con la diestra Lo va a intentar Amaga ¡Ay Sara! ¡Oh Dios! ¡Pero Sara! ¡Que se mueve! Bueno La respuesta de Sara ¡Venga! Póngase ropa Por favor Irene ¡Nuria! ¡Vamos carajo! Irene arranca con la diestra Va a intentar A depurar a Sara ¡No, no! Lo hace más Diligente Vamos, vamos, vamos Lo hace Ante Berta Velasco Que arranca con la zurda Allá va Berta Berta, Berta, Berta Berta Ojo que amaga Se va de afuera Y lo hace perfectamente ¡Dios! ¡Ojo a Pío! ¡De calidad! Segura, segura, segura Con el 7 Es tuya La tienes ¡No! Se venció, se venció Antes, se venció antes Vamos, Ona Tranquilidad Sencillo ¡Atención! Se acercó demasiado Se... Pasa nada, pasa nada Pasa nada Ante Nuria Nuria Nuria, aguanta la güey Aguanta la güey Aguanta la güey ¡Tania! ¡Oy, oy, oy! ¡Pero qué fácil lo hacen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rivers que suma! A la River felona La bufanda de Pío Yo confío Que arranca con su magia de zurda Vaya va ¡Marra! ¡Para Nuri! Nuria para los dos Clavamos el último Ya está Las para Nuria Las para Nuria Ambas, ambas dos Aronei con la diestra Lo va a intentar ¡Reales! ¡O no! ¡O no! ¡O chingo a mi madre! ¡O chingo a mi madre! Está bien Que esté aquí y no después Que esté tranquila Rivers Que todo... Yo ando tranquila Yo ando tranquila El tío se va a llevar La simio MVP Del partido de hoy Con Sonia Zarza Para que le arda a Grefg Para que le arda a Grefg Esto no es contra Juna Juna nos ganó el partido Juna te queremos mucho Podemos hablar con Rivers Para que nos dé también Su impresión del partido No, 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 güey Escóndelos, escóndelos, güey Rivers Hola Seguís líderes O sea que imagino Que tampoco es un mal, mal, mal resultado No, no, está bien Mira, si nos iba a tocar perder Que sea ahorita Digo, empatamos Y pues en shootouts perdimos Está bien que sea ahorita Jugamos bien, la verdad Jugamos muy bien Pero pues estaban ahí Muy bien metidas atrás Y no cayó el gol Y ya está Pero no pasa nada Mejor que caiga aquí Y no en un partido Más clave Firmamela frente, Sonia Firmamela Firmamela Tu compa bien alucinó Después de haber perdido En shootouts Con los todos los MVPs No perdimos, güey Nada, está bien Un baño de humildad Un baño de humildad Está bien, no pasa nada Seguimos líderes Yo duermo líder Aquí con mi colcha de taco Grefg está llorando por el MVP Qué bueno Me da gusto Repito Esto no es para Yuna Yuna felicidades por el partido Bien merecido Te quiero mucho Grefg Cómeme los huevos Al chile Al chile Mánden esta foto Grefg Cómeme los huevos Así me gusta chicos Ganar a tío Y que se tenga que poner Los brazaletes Me lo estoy pasando bien padre No, pero yo creo que Revers me tiene rabia De verdad Estoy afuera de meme Ay, Grefg Ya Creo que Revers Me tiene rabia Fuera de meme Que tienes una cara Muy golpeable Sí Que me cagó el palo Que te metieras a cuentas En mi comunidad Para borrarte de ellos Sí, me cagó el palo Oye, le dijiste a la gente Cómo me mandaste un mensaje después Con la cola entre las patas O no Pues eso no lo contamos No me dijiste Revers No quiero que te enfades conmigo Adelante